¿Cuáles son los beneficios, los cambios, las modificaciones al sistema penal boliviano? ¿Cuáles son los beneficios, los avances que se tienen en cuanto a los procedimientos? Mire, yo resumiría en tres ejes el contenido de esto que el día de hoy ya es una ley vigente en nuestro país de abreviación procesal penal y de protección a los niños, niñas, adolescentes y mujeres de nuestra sociedad boliviana. El primero tiene que ver con la reducción de la duración de los procesos, que hoy en día en nuestro país son una eternidad. Eso se va a reducir significativamente a través de la abreviación de plazos, simplificación de la burocracia e indudablemente con aquello acabaremos con uno de los principales males que aqueja actualmente la justicia boliviana, como es la retardación. Por otro lado, es un proyecto de ley que le devuelve el carácter excepcional a la detención preventiva, entendiendo que la misma siempre debe ser la excepción y no la regla como actualmente sucede. Ese es un tema que, entre otras cosas, nos ayudará a descongestionar las cárceles y a garantizar que prime el principio de presunción de inocencia que está establecido en la propia Constitución Política del Estado, por el cual los procesados, como regla, deben defenderse en libertad y en casos muy graves, extremos, donde haya peligro de fuga, de obstaculización de la justicia, recién ser detenidos preventivamente. Estamos hablando, perdón, senador, de una gran cantidad de detenidos actualmente dentro del sistema penitenciario que son detenciones preventivas, es decir, no tienen ni condena, no tienen ni siquiera avanzado de repente hasta los procesos para llegar a un juicio. Así es. Mire, en la actualidad en Bolivia hay más de 18 mil recluidos, de los cuales prácticamente el 70% son preventivos. Como usted bien decía, no se sabe si son inocentes o son culpables porque no pesa sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoriada, pero en algunos casos hasta llevan 11 años ya encarcelados. Toda esa situación se pretende cambiar con esta ley que dentro de los siguientes 150 días ya ha de estar en plena vigencia. Y el tercer eje fundamental de esta norma está referido al otorgar mayor protección inmediata a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las mujeres. En el caso, por ejemplo, de los niños y adolescentes, hay 13 medidas de protección inmediata que esta ley dispone que van a ser aplicadas por el primer funcionario público que atienda a la víctima de violencia, ya sea física o sexual. Por ejemplo, si acuden ante un fiscal, él podrá dictar una medida, por decir, de protección inmediata, que disponga la salida del agresor del domicilio donde se encuentra la víctima. El que no puede intimidarla, el que no pueda proferir amenazas, el que, es decir, se pone a resguardo a la víctima de su agresor. O puede hacerlo un funcionario del SLIM, que es la otra autoridad donde normalmente se atiende. Puede ser un fiscal con cargo a homologación dentro de las 24 horas siguientes por parte de un juez. Y en el caso de las mujeres, son 15 las medidas de protección inmediata, igual dictada en una primera actuación por cualquiera de estas autoridades, porque se trata, por sobre todas las cosas, de proteger la vida, la integridad física de estas víctimas que corresponden a los sectores vulnerables de niños, adolescentes y mujeres. Senador, ¿en la ley establece algún tipo de formación o de apoyo, profesionalización al personal, al primer personal que va a atender a las víctimas de violencia? Porque hoy en día se habla de un proceso de revictimización, es decir, hay una aparentemente mala atención por parte de los SLIM o funcionarios efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia hacia las víctimas de hechos de violencia. Mire, en realidad estos 150 días que se tiene hasta antes del ingreso pleno en vigencia de la norma es precisamente para tomar todos los aprestos y recaudos previos, entre ellos el capacitar, por ejemplo, a personal de los SLIM, de la policía, a los propios fiscales, para que no se den figuras como la que usted menciona, por ejemplo, de la revictimización, que por cierto está prohibida por esta misma ley. En esa medida han de estar en este tiempo dadas todas las condiciones para que tengamos una eficiente y eficaz aplicación de esta norma, de tal suerte que se cumpla con los objetivos que la misma consigna. Senador, quiero aprovechar su presencia para hablar acerca de otro tema que ha marcado la agenda informativa en estos últimos días. Esta venta de un departamento por parte de un candidato a la presidencia y además expresidente del país, como es Carlos Mesa, y explicaciones, por lo mínimo, confusas, contradictorias a través de las redes sociales. ¿Qué estaría pasando? Se habla de una evasión de impuestos, de una declaración de un monto menor a lo pactado en la venta. ¿Qué es lo que ha resultado de las investigaciones que han desarrollado, o los papeles que tienen? Mire, en relación a esta historia que concita el debate público en este momento, en lo particular tengo dos presunciones. Primero que hay mentiras que han salido de la boca de los abogados de Carlos Mesa y del propio señor Carlos Mesa, actual candidato a la presidencia de nuestro Estado, por un lado. Por otro lado, se ha dado, desde mi perspectiva, una evasión impositiva. Voy a lo primero, a las mentiras sobre esta historia. Mira, resulta que se ha hablado de cuatro precios distintos en esta transacción patrimonial que ha habido. Primero, Carlos Mesa, en una conferencia de prensa que hizo en la ciudad de Santa Cruz como una primera reacción a esto que salió a la luz pública, él admitió, confesó, que recibió los 30 mil dólares en su cuenta personal depositados por el ex coronel Medina, hoy procesado por narcotráfico. Y que acabamos de mostrar que llegó su arribo a la cárcel de San Pedro. Así es. Y en esa conferencia de prensa, Carlos Mesa dijo, en tono de amenaza inclusive, que al día siguiente, retornando a la ciudad de La Paz, él iba a brindar una conferencia de prensa para dar una explicación amplia y mostrar papeles. Nunca dio la conferencia de prensa y tampoco mostró papeles. Se limitó simplemente a sacar un comunicado en su página web. Eso por un lado. Por otro lado, sale el doctor Abraham Quiroga, quien dice que el departamento en realidad no costó 30 mil dólares, como inicialmente dijo Carlos Mesa, sino 54 mil. Posteriormente sale Carlos Alarcón, abogado de Carlos Mesa, y dice, no, el departamento no cuesta 30 ni 54, sino 55 mil dólares. Después, todos nos hemos enterado que la escritura pública de transferencia, en realidad no consignaba ninguno de estos montos, sino 133 mil bolivianos, equivalentes a 19 mil dólares. Esta es la copia de esa escritura pública de transferencia del departamento. ¿Esto sería para qué? ¿Para pagar menos impuesto a la transferencia? Así es. Y ahí ya entramos al tema de la evasión impositiva. Mire, yo tengo en manos el decreto supremo 24.054, del 29 de junio de 1995. Es decir, este decreto ya estaba vigente antes de esta transferencia, que se realizó el año 2010, el 4 de mayo, según la escritura pública que acabo de mostrar. ¿Qué dice este decreto supremo? Que aprueba el reglamento del impuesto municipal a la transferencia de inmuebles y automotores. En su artículo 6, menciona que la base imponible de este impuesto estará dada por el valor efectivamente pagado en dinero y o en especie por el bien objeto de la transferencia. Eso significa que en los documentos que uno hace de transferencia de cualquier bien inmueble se tiene que colocar el precio de venta real, el valor de mercado. Cosa que no hicieron en la transferencia de este departamento. Pusieron un valor inferior, que apenas alcanza a 19 mil dólares. Eso, evidentemente, para pagar menos el impuesto a la transferencia. Por eso es que hablamos de una evasión impositiva, además, admitida y confesada por el propio abogado de Carlos Mesa, como es el doctor Alarcón, quien en una entrevista televisiva, en otro programa de televisión, dice, la periodista, ya en un tuit que saca, dice, el abogado de Carlos Mesa dio detalles de la venta del departamento, que era de los padres del expresidente, y dijo, que si hubo la falta de algún pago de impuestos, los herederos asumirán la diferencia. Un abogado diría, a confesión de parte, relevo de prueba. Cuando se evade impuestos, se afecta a la ciudadanía, a los gobiernos municipales, al Estado en general. ¿Por qué? Porque uno de los ingresos con los que funciona un Estado, precisamente son los tributos, que usted, que yo, que todos los televidentes, pagamos. Y acá resulta absolutamente inadmisible, que alguien que fue, antes, vicepresidente del Estado, presidente por algún tiempo, hoy candidato a la presidencia de nuestro Estado, no pague sus impuestos. No lo haga en la cuantía que debiera hacerlo. Cuando los actores políticos, siempre debemos constituirnos en un ejemplo. Y es más, en el caso de Mesa, estamos hablando de una persona que tiene patrimonio. Él no es ningún ciudadano pobre, sin recursos económicos. Tiene suficiente dinero como para mínimamente honrar sus obligaciones tributarias. De ahí que este tipo de hechos son inadmisibles. Y por eso es que, yo vuelvo a decir, acá hay mentiras, por un lado, de Carlos Alarcón, de Carlos Mesa, de sus abogados, pero además, hay una evasión impositiva que nos afecta absolutamente a todos. Aunque del señor Mesa, en realidad ya conocemos en el pasado, cuando era dignatario de Estado, que incluso mandó a quemar los documentos referidos a los gastos reservados en una conducta antiética y reñida con los intereses del Estado. Habrá que esperar entonces a su conferencia de prensa aquí en La Paz a ver qué explicaciones tiene. Senador. Hasta el día de hoy, Diego, Carlos Mesa, no ha podido explicar esta transacción económica porque ni cuadran los números ni cierra la historia. Porque acá hay cosas raras, hay actitudes sospechosas que indudablemente deben ser investigadas y el pueblo boliviano tendrá que darse cuenta de qué calidad humana tiene este señor al incurrir en este tipo de actos. Senador, un placer tenerlo acá. Para mí, en todo caso, el gusto que tengan un buen día usted y todos los televidentes y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Seguro que sí, lo vamos a estar invitando para hablar de otros temas. Hemos estado con el senador del Movimiento del Socialismo, Milton Barón, hablando de varios temas. Uno de ellos, el nuevo Código de Abreviación Procesal Penal y bueno, también esto en torno a la relación Carlos Mesa-Gonzalo Medina, hoy recluido en la cárcel de San Pedro.